Porque lo entiendo, pero quiero escuchar lo de usted. Entonces, los robachicos sí existían. ¿Eran personajes que se robaban a los niños para qué? ¿O desde ese entonces había una red de tráfico de menores? ¿O de qué se trata? Son personajes, es decir, bueno, hay toda una mitología sobre ellos, pero en realidad los siniestros que son criminales, que sí, que están operando a veces en forma de bandas, aunque al principio del siglo XX no es tan frecuente encontrar bandas organizadas como lo que ocurre hoy, que ya es un crimen bastante elaborado. Pero en realidad tiene mucho que ver con el lugar de la infancia, la posición de la infancia en México. Estamos a principios del siglo XX en un momento donde niños y niñas son vistos en gran sentido como objetos, digamos, jurídicamente en esos momentos hasta se habla de robo de infante, cuando el robo no alude a personas, sino a cosas, ¿no? Y la prensa mexicana, especialmente la prensa de nota roja, la prensa amarillista, insiste en construirlos como objetos intercambiables, mercantilizables, comercializables, y lo que uno puede ir notando es que los niños van teniendo un alto valor emocional, pero también un alto valor comercial. Se venden y compran niños, y esencialmente lo que yo encuentro, digamos, hoy en día no parecería novedoso, pero hay mucha explotación laboral, sin duda, muchos niños y niñas que son secuestrados con esos fines, pero especialmente es una explotación sexual. O sea, quienes más desaparecen en la primera parte del siglo XX en México son las niñas y son las niñas pobres, ¿no? Entonces, lo que yo descubro en este libro es que es muy llamativa la tolerancia del abuso sexual de niñas y niños pobres, ¿no? Como que hay una suerte como que se transita por los usos y los abusos de sus cuerpos, sin que evidentemente no estamos en un momento histórico donde haya un sistema penal, un sistema asistencial que les brinde consuelo. Tampoco hay como un lamento de ese dolor experimentado por niñas y niños, ¿no? O sea, hay como una idea más bien que la violación de esos cuerpos, el abuso sexual, el rapto, el secuestro, vulnera más el honor familiar que los propios cuerpos infantiles, ¿no? Eso, la construcción de los niños y niñas como sujetos de derechos era muy posterior, ¿no? Recién en 1989 es cuando se les reconoce en ese sentido. Entonces, lo que uno ve es también una gran responsabilidad estatal, ¿no? Una legitimación de esa mercantilización de los cuerpos infantiles. ¿Cómo es que yo no estoy creciendo? 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 ¿Cómo es que yo no estoy creciendo?